Música Hey que onda gamers aquí les habla el ZGamer y bueno chicos el día de hoy estamos en un nuevo video El día de hoy vamos a seguir con la continuación de esta serie que es clásicos Android Creo que esta es la tercera parte y bueno el día de hoy traigo este juego que es Alien vs Depredador Evolución Este increíble juego salió hace ya unos años salió por ahí del 2013 si no mal recuerdo Salió para versiones de Android de 2.3 en adelante así que tu dispositivo Android así tengas un gama baja lo va a poder correr sin ningún problema En el apartado de los gráficos la verdad es que no hay mucho de que quejarse son buenos gráficos Y para la época y al día de hoy creo que son muy muy buenos gráficos a diferencia de muchos juegos Android que están por ahí en la Play Store El juego fue desarrollado por Fox Digital Entertainment pero bueno por alguna razón lo han quitado de la Play Store Pero me puse a buscar y bueno encontré el APK, los datos y ya saben que lo encontrarán aquí abajo en la descripción Este juego de Alien vs Depredador es un juego de acción en tercera persona donde nosotros podremos elegir Las mecánicas entre ser Alien o Depredador son completamente diferentes Si nosotros queremos ser un Depredador tendremos que acabar con la Reina Alien y evitar que aniquila toda nuestra especie Pero por otra parte si nosotros queremos jugar como Alien nuestra misión es destruir a los Super Depredadores Y liberar a nuestra especie que está esclavizada La mecánica como ya lo dije anteriormente es muy diferente entre un Alien y un Depredador Y podremos contar con las armas características de un Depredador y con las habilidades que tiene un Alien Y conforme iremos avanzando de misión podremos ir comprando mejores armamentos, mejores armas, armaduras Para bueno pues ser más fuertes, que nos atraquecen más brutales y pues hacer más daño, tener más vida En fin depende de cómo nos vayamos equipando en el transcurso del juego Como bien saben este tipo de juegos que salieron hace ya un par de años no era tanto como hoy que están muy en Pay to Win Sino que eran juegos que ya estaban un poco más dirigidos a la jugabilidad y que teníamos que jugar y ganar puntos para poder comprar mejores cosas Bueno pues estarán viendo unos cuantos gameplays de fondo Ya saben que el link de descarga de este juego lo tendrán aquí abajo en la descripción Al final igual les dejaré un pequeño video de cómo descargar e instalar el juego Es la verdad que muy sencillo Y si eres nuevo en el canal o tal vez te has perdido esos videos Te recuerdo que ya subida de Space Metal Slug 3 y un pack con diferentes Metal Slug para Android Igual los tendrás aquí abajo en la descripción Y si llegaste hasta esta parte del video quiero decirte que en verdad muchas gracias Suscríbete al canal si eres nuevo dale like, comparte Y bueno pues los dejo con el tutorial de cómo es la instalación Y bueno me despido yo soy ZGamer y nos vemos en un próximo video Adiós Para poder instalar esta aplicación hay que descargar el archivo .zip que les dejo aquí abajo en la descripción Y tener un explorador de archivos o alguna aplicación que nos sirva para extraer archivos comprimidos Por ejemplo yo estoy usando S-File Explorer Le vamos a dar en extraer a Escogemos la ruta, se está extrayendo, vamos a esperar a que termine de extraerse Una vez que se ha extraído el juego nos quedará dentro una carpeta que es el archivo .ovv y el .apk Así que procederemos a instalar el archivo .apk Esperemos a que se instale, no va a tardar mucho Una vez instalada le damos en finalizar, no hay que darle en abrir y este archivo que tenemos aquí que son los datos .ovv Les vamos a dar en cortar y los pegamos en la ruta que es Android .ovv Aquí está Android, vamos a la carpeta .ovv y aquí los pegamos Esperamos a que se pegue pues no debe de tardar mucho Ya sea que lo corten o lo copien como prefieran Y una vez que termine este proceso, bueno pues ya podremos entrar al juego sin ningún problema Así que ya terminó Y bueno pues eso sería todo, ya saben pues ya me despedí y me despido de nuevo Yo soy ZGamer y nos vemos en un próximo video, adiós Acabo de crear un nuevo grupo de WhatsApp por si estás interesado y quieres unirte para tener contacto más directo conmigo Para grabar algún video, para aconsejarme de algún video, algo que quisieras ver en el canal Igual el link para que te unas al grupo lo tendrás aquí abajo en la descripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!